Bajo las estrellas, Echos de México, hablemos de ritmos latinoamericanos, desde las dunas, este 20 de septiembre, fecha de su cumpleaños 65, Radio Victoria, la que está todo el tiempo con usted. Radio Victoria ha sido prácticamente mi vida, mi casa, mi familia. Aquí he pasado toda mi vida laboral y no sé qué haría en otro lugar que no fuera Radio Victoria. Llevo más de 30 años aquí, trabajando, y me siento como el primer día. Para mí, Radio Victoria ha significado mucho mi vida. Han sido más de las tres cuartas partes de mi vida dedicadas a la radio. Por eso me siento muy feliz aquí. Mi mayor enseñanza ha sido tener la posibilidad de poder trabajar con muchos profesionales, hacerme narrador deportivo, sonidista, director de programas, locutor, porque no solo es incursionado en el mundo de la narración deportiva, sino prácticamente en todos los aspectos de la radio. Para mí, Radio Victoria es mi casa. Es el lugar que me ha permitido crecer como profesional. Es el centro laboral que me ha dado herramientas para que también sea una mejor persona cada día, sea una mejor periodista. Y yo creo que la radio es una casa, es una familia y es una familia de la que nunca me quiero separar. Lo mejor que me ha dado Radio Victoria es hacerme crecer como profesional. Las oportunidades que me ha dado de poder hacer locución, dirección, de participar en los principales programas de la planta radial. Y yo creo que es una experiencia única que pueden vivir los periodistas, todas las personas que lleguen hasta la radio, pero sobre todo en esta planta que es Radio Victoria y que da oportunidades y enseñanzas a cada una de las personas que llegan día a día hasta aquí. Radio Victoria ha significado para mí, más gente, un gran reto, ya que aquí tengo una gran familia, con la que he compartido durante muchos años y seguiré compartiendo hasta que me retire. Radio Victoria es la segunda casa. Me lo ha dado todo y a través de ella me he podido superar profesionalmente. Yo pienso que sin ella no puedo vivir. Mi mayor satisfacción en la radio fue haber, como se dice, haber nacido en ella. Mis padres trabajaban en ella y yo seguí su camino. Y espero hasta que me jubile o me dé la salud para estar en ella. Radio Victoria significa para mí la concreción de un sueño. A este centro he dedicado 24 de mis 45 años de vida, que es bastante tiempo, y creo que voy a dedicar 15 más para poder jubilarme aquí en la institución, dando siempre lo mejor que pueda de mí y tratando de ayudar a los demás y, por supuesto, cumpliendo con la misión que tenemos con los oyentes. Mi mayor satisfacción aquí en la emisora es poder compartir con tantas personas valiosas que me han enseñado a crecerme en lo humano y en lo profesional. Radio Victoria ha representado mi vida completa porque la mayor parte de mi vida la he pasado en esta emisora. Yo he tenido que transitar por toda la etapa hasta este momento que hemos visto todo el progreso que se ha desarrollado en cuanto a equipamiento, en cuanto a tecnología y en cuanto a capacidad de las nuevas generaciones de periodismo. Radio Victoria fue mi inspiración. Mi inspiración porque nunca la carrera de periodismo me había llamado tanto la atención hasta que vine a hacer las prácticas aquí en tercer año, en tercer año de la carrera. Fue algo tan mágico y fue algo tan bonito que le agradezco a Radio Victoria el amor que siento hoy por la profesión y las ganas que tengo de trabajar, ¿no? Es decir que Radio Victoria para mí de cierta forma puedo afirmarlo. Lo ha sido todo en mi formación como profesional, como periodista, porque fue mi motivación, fue mi inicio y espero que sea mi final, es trabajar aquí. Radio Victoria ha significado, sí, mucho para mí. Ha sido mi único centro de trabajo desde el año 1995. Aquí pude cumplir mis sueños, pude llegar siendo periodista y luego convertirme en un atrador comentarista. Aquí he tenido, digamos, la posibilidad de crecer como narrador, como profesional. Mi mayor satisfacción aquí en Radio Victoria ha sido poder ganarme el reconocimiento, el cariño de mi pueblo y también el hecho de haber crecido, de convertirme en narrador de primer nivel, de haber podido enseñar, de haber formado también a generaciones de narradores comentaristas. Todo eso me ha hecho mantenerme aquí en Radio Victoria todo este tiempo y seguir trabajando con mucha satisfacción, con mucho interés. Radio Victoria para mí en un año ya yo lo considero parte de mi familia. Yo creo que todos los trabajadores somos familia, que aquí uno hace las cosas como en casa, se agota como en la casa, haciendo los trabajos de la casa, pero que tú te vas y sientes que has compartido en familia. Y he tenido la oportunidad de hacer muchas cosas ya en un solo año. Ya somos varias las que somos locutoras ya y poder hacer esa amalgama de cosas, no solo dedicarte al periodismo como tal y poder tener la oportunidad de aquí hacer tantas cosas me ha hecho crecer un añito profesionalmente y mucho. Radio Victoria es para mí hoy una familia. Radio Victoria para mí significa encuentro y oportunidad. Encuentro porque he sido capaz de encontrar la esencia de lo que soy, porque he tenido la oportunidad de pasar por varias formas. He pasado por la web, por la redacción, he hecho locución, he estado en programación variada, en informativa y te da la oportunidad de desdoblarte, porque la radio es una escuela donde las personas de aquí te dan la oportunidad de conocer muchas cosas, de enfrentar a veces ese miedo a estar frente al micrófono o de aparecer en vivo o de indagar con las personas que es en sí nuestra esencia llegar al público. Y para mí la radio este año que llevo aquí ha sido fenomenal porque he conocido cosas que no imaginaba. Bueno, y aquí sigo y pienso que habrá tema en la radio para rato. La emisora de Radio Victoria ha significado mucho para mi persona. Pues comencé en ella en 1969 hasta el 2015. Casi me pasé 46 años de labor en la radio. El ansia y la vivencia que me aportaba la radio me hizo hacer un alto didáctico. Acá hasta que después empecé a estudiar en la secundaria obrera, la facultad obrera, etcétera, etcétera. Pero ha significado mucho porque hice de todo. Me inicié en la... hice locución en los años 70. Escribí programas para los dramáticos. Hice guiones, hice guiones, fui productor musical por mucho tiempo y tuve cargos administrativos hasta el punto que llegué a dirigir las tres emisoras de la provincia por tres meses. ¡Suscríbete al canal!